A la Comisión de Asuntos Exteriores fue remitida la iniciativa de decreto legislativo de aprobación de las modificaciones al Convenio Internacional del Azúcar, presentado por la Presidencia de la República para su debida consulta y dictamen. Este tiene como objetivo alcanzar una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros. El Convenio tiene por objetivo alcanzar una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros y otros aspectos relacionados con los mismos, proporcionar un foro para las consultas intergubernamentales sobre el azúcar y los medios para mejorar la economía azucarera mundial, facilitar el comercio mediante la recopilación y publicación de información sobre el mercado mundial del azúcar y otros edulcorantes, y promover el aumento de la demanda del azúcar, especialmente para usos no tradicionales. Ferretti dio a conocer los artículos que contiene dicho convenio. El presupuesto administrativo y las contribuciones de los miembros con arreglo al artículo 26b, la ampliación de los objetivos, estudios, evaluaciones y actividades de investigación para permitir la inclusión de otros productos relacionados con el azúcar. En particular, el biotecnológico en el ámbito de aplicación de los artículos 1, 32, 33 y 34 y 6, las disposiciones para el nombramiento del director ejecutivo con arreglo al artículo 23. Noticias 12, Darlen Tellez.